Estamos en este momento, estamos en las finales de la pintada del frente y de la marquesina nueva entrada al club que se va, como quien dice, la vamos a estar inaugurando ahora para el aniversario. El aniversario es el 31, es el 86 aniversario del club, donde se hace una cena habitual todos los años, donde vienen los socios, simpatizantes, no socios, con la particularidad también que nosotros tenemos todos los jugadores invitados, que eso los absorbe el club, van completamente gratis a la cena. Se hace una tarjeta muy accesible, cosa de que pueda venir el común de la gente, no nos olvidemos, Huracán tenemos muchos simpatizantes, que es gente de trabajo. El menú va a ser chorizos con morcilla, que eso es todo mano de obra de la gente del club, después con rusa va a haber asado de vaca, o novillo viene siendo, pero después postre, viene la torta aniversario, sidra, no, completita. Con lo grande, con reina y todo. Con reina también, tenemos reina. Yo ya estoy terminando mi mandato, ahora en noviembre es la asamblea, así que vamos a tratar de entregar el club lo mejor posible.